El Espíritu del Señor está sobre mí y me dio Anunciar la buena nueva a los sigiles de la guerra Anunciar la promesa de liberación El Espíritu del Señor está sobre mí y me dio A sanar los heridos de corazones artigidos A sentar a los caudillos de su amor Pues yo he venido a rescatar lo perdido A entregar lo que una vez fue prometido A consolar y perdonar a los sencillos A dar su herencia a los pobres y pobresidos